Hola mis pequeños y abrilitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy, como habéis visto en el título, venimos a hacer 20 pruebas para saber el sexo del bebé Sí, porque estoy tranquila, porque estoy incómoda, porque tengo una ansiedad que no os lo podéis ni imaginar Necesito saber si es niño o niña Las cosas como son, estos experimentos caseros, por decirlo así de alguna forma no son viables al 100%, pero quiero hacerlo antes de saber si es niño o niña Así, en el vídeo, cuando diga el sexo del bebé, pues podremos decir ¡Ah, pues era verdad! ¡Ah, pues era mentira! Así que, chicos, antes de nada deciros que si todavía no estáis suscritos, leéis al botoncito suscribir que tenéis de abajito y un gran like Siempre se agradece 10.000 likes para seguir haciendo cositas de bebé que tanto os gusta y que tanto queréis ver por el canal Así que, vamos a empezar con las pruebas Las he estado leyendo y la verdad es que me he quedado bastante flipada con algunas y he dicho, bueno, pues hacemos igualmente, ¿no? Vamos a ver qué pasa Así que, vamos a empezar con las pruebas La primera prueba, supuestamente, con el latido del corazón en la ecografía si superaba las 140 pulsaciones por minuto, pues sería niña Y si era inferior a las 140, pues sería niño Esta prueba no está aprobada por ningún médico ni nada por el estilo, ¿vale? A ver, nosotros cuando fuimos al ginecólogo, la primera vez era muy pronto Eran 7, 6 semanas, pues obviamente eran 120, 130 latidos Pero la siguiente que fuimos ya eran 150, 160 Así que, punto para la niña Hay otra prueba que dicen que también funciona y es coger una cadena con un anillo, con un colgante o lo que sea y ponerla sobre la barriga, si da vueltas en círculos, es una niña y si hace así, en rayita, pues es un niño Supongo que será redondo por el chochete y en punta por la picha No entiendo, pero voy a hacerlo A ver si encuentro algo por aquí porque no tengo nada Ah, tengo una puesta, pero bueno El problema es quitarla y luego volverla a poner Voy a ver si encuentro algo Vale, aquí tengo algo Supongo que vendrá igual No lo sé, se mueve, ¿no? Es que es lo importante Lo voy a poner sobre la barriga, ¿vale? Haz algo No sé si se está viendo Lo voy a levantar Está dando vueltas en círculos ¡Está dando vueltas en círculos, loco! Oh my god Bueno, pues por esta regla de tres Esta cadena dice que hay una niña aquí dentro también No lo sé La verdad es que esto Es un poco raro hacerlo, eh Bueno, después hay otra prueba que me dice que ponga un ajo a la mesilla De noche y no sé qué En fin Obviamente, pues no voy a poner un ajo en la mesita de noche Porque menos El calendario maya He de decir Y lo repito Que este calendario yo lo conozco desde hace Una barbaridad de años No sé Desde el 2004 2005 más o menos Que conozco este calendario Y yo lo tengo desde aquella Que me lo había dado una señora mayor Y dije Pues lo voy a guardar Supuestamente en este calendario Tienes que poner la fecha En la que se coincidió En la fecha en la que te quedaste embarazado O sea, en el mes de septiembre En mi caso Más la edad Y hay unas casillas, ¿no? Que te ponen si es niño o niña Voy a ponerlo por aquí Para que os hagáis la idea, ¿vale? En este calendario A mí me tocaría una niña Así que Otro punto para la niña He de decir que esto se lo he hecho A mi hermana Cuando tuvo a Ana ahí Y le salió la niña Se lo he hecho cuando tuvo a Izan Y le salía el niño también Lo he probado con mi madre Con los cuatro hijos Y dan todos A la perfección Hay gente a lo que se lo he hecho Cuando se ha quedado embarazada de mujeres Y ha salido Tal cual A ver si es verdad Esta es la única De la que me fío al 100% Realmente La única De momento va ganando la niña No sé yo Vosotros hacer vuestras apuestas Quiero que me vayáis dejando Por los comentarios Que creéis vosotros que es Si es niño o si es niña Ir opinando Ir opinando Otra forma Supuestamente Es por las náuseas Dicen que si tienes Muchas náuseas En el embarazo Es niña Y si no tienes náuseas Pues es niño Otro punto para la niña Otro punto Porque Menos dos mesecitos Que he pasado yo Madre de mi alma querida No os lo podéis imaginar Hay otra que está para mi Me parece Totalmente absurda Y es Boca arriba O boca abajo Si en la ecografía El bebé sale Boca abajo O sea con la cabeza así Hacia abajo Es que es niño Y si sale con la cabeza Hacia arriba Es que es niña Yo lo tengo tan atravesado Que estaba boca abajo Estaba haciendo puenting ya ¿Sabes? O sea le gusta el riesgo Lleva el heavy las venas Y yo creo que estaba Por ahí bailando Al por el estilo Bueno después no paraba de moverse Pero estaba boca abajo Así que Punto para el niño Dulce Contrasalado Dicen que si Durante el embarazo Tienes muchas ganas Muchos antojos De comida dulce Es que es niña Y si en cambio Tienes pues antojos Por cosas saladas Es niño No paro de comer chocolate Durante todo el fucking día ¿Vale? La verdad es que No sé exactamente A ver como muchos bombones Como muchas cosas de chocolate Como muchos kinder Y muchas cosas así Se me antoja todo el rato chocolate Pero Es que claro También la fruta que como Es dulce Se me dio por comer Melocotones Es dulce Se me da por comer Mandarinas Es dulce Se me da por comer Maíz Es dulce Todo dulce Punto para la niña Viene la prueba Del bicarbonato Aquí la cosa Traeterita ¿Vale? Yo como ya me sabía Las cosas que tenía que hacer Pues ya me lo he preparado Antes de venir a grabar el vídeo En una parte Nos hacía falta El bicarbonato Y en otra parte Nos hacía falta El pipí Así que me he ido A hacer pipí En un vasito Desechable de plástico Y he echado bicarbonato En otro vasito Desechable de plástico ¿Qué pasa? A ver qué pasa Si mezclas Del bicarbonato Con el pis Supuestamente Si burbujea mucho Es niño Y si no hace nada Es una niña Así que Me he traído mi pipí Y mi bicarbonato No lo voy a enseñar ¿Vale? Pero yo lo voy a ver Yo lo voy a ver Y os voy a decir Si sale niño O si sale niña Yo creo que se escuchará En la cámara Si hace Si no hace Es que es niña Si hace Es que es niño Así fácil Qué ganas de andar con el pipí Como ya tengo que hacer Pocas pruebas Con el pis Que me mandan Vear Vasos Todo el día Pues a seguir con el pipí Vamos a echarlo A ver qué pasa Ha hecho con el burbro Porque se ha ido el pis Para abajo Se ha echado Está aquí ¿Vale? He echado el bicarbonato Bastante bicarbonato Entonces el líquido Cuando se va para abajo Pues se hace burbuja Pero ya No hace nada Está ahí Tal cual Punto para la niña Dios mío Qué guarrería De verdad Este es del acné A ver Aquí tenemos un problema ¿Vale? Yo nunca he tenido problemas Con el acné Eso sí Tengo como ¿Cómo decir? Como una especie de salpullido Así granizo Pequeñito ¿Vale? Desde siempre Desde toda la vida Pero He empezado a echarme esa crema No sé si os acordáis De la rutina mañanera Que estaba haciendo ¿Vale? Pues esa crema Me está aliviando un montón Ese tipo de granizo Así que No sé Cómo tomarlo realmente Aunque sí He de decir Que me empezó a salir Mucho, mucho, mucho Granito por aquí Antes de echar la crema Así que Supuestamente Si tenías La piel Hecha mierda Que es mi caso Me está pasando bastante La verdad No sé si se verá Yo creo que se nota Si tienes la piel Hecha mierda Es que es una niña Mirad las manchitas Que me salen Y si tienes la piel Súper suave Tersa Como el culito del bebé Es que es niño Punto para la niña Me está saliendo niña Por todos lados Como me venga un niño Verás tú La que va a llevar El test de este Vale Por la forma de la cara Supuestamente También se podría saber Si es niño o niña De hecho Ya me lo han dicho Varias personas Pero bueno No sé si hacer caso o no La cara se me está poniendo Como más redondita Pero eso también Es cuando coges peso ¿No? Obviamente Pero dicen Que es porque es una niña En cambio Si la cara estuviera Más chupada Es porque sería niño Punto para niña Piernas peludas I'm flipping tuyo Dicen que si te crece Mucho más El pelo de las piernas Es porque es un niño Por el nivel de testosterona Que estás acumulando En tu cuerpo Yo no veo que me crezca El pelo de las piernas ¿Qué queréis que os diga? A mí me sigue exactamente Igual que siempre Así que Punto para la niña Cambios de humor Dicen que si de repente Estás Y te pones a llorar Es una niña A ver Yo no tengo cambios de humor Lo que sí tengo Son unos bajones de la leche Y después de repente ¡Ajá! No sé si eso tomarlo Como cambio de humor Supongo que sí A lo mejor Pues mira Hace una hora ¿Vale? Hace una hora Estaba en plan ¡Prrr! Que pocas ganas De hacer nada Que pocas ganas De salir de cama No para de llover Que mierda todo Y ahora es como ¡Venga! Estoy de maravilla Así que Supuestamente Por este cambio de humor Pues es una niña Aumento de peso Supuestamente Si coges mucho peso Es una niña Y si no coges peso Ninguno Es un niño Aquí hay algo 50-50 Yo creo que aquí Tiraría más por el niño Porque yo en realidad A ver ¿Qué he cogido? ¿2-3 kilos? No sé si es mucho O es poco A mi ginecólogo Me dijo que era normal No tengo ni la menor idea Pero en este caso Yo creo que es poco Para 3 meses ¿Vale? Creo que es poco Así que el punto Se lo voy a dar Al niño Los pies fríos Dicen que si tiene Los pies fríos Helados Congelados Es niño Y si tiene los pies normales Es niño Vale Os puedo decir Que tengo los pies Heladitos todo el día Pero no solo los pies Las manos también Pero a ver Eso ya me pasaba antes No sé Le vamos a dar el punto Al niño igualmente El brillo en la piel Dicen que si estás radiante Y que parece que no te ha pasado nada En tu vida Pues tienes una piel estupenda Y tienes una cara maravillosa En ese caso Sería niño Pero en cambio Si tienes cara de muerta Cara de cadáver Cara de que parece que has acabado De resucitar Pues sería una niña En mi caso Si nos quitamos Este maquillaje Pues tengo una cara de cadáver Que podéis flipar Haré un vídeo Maquillándome Para vosotros Y vais a ver La cara que tengo Punto para la niña La textura del pelo Dicen que si se vuelve Fino y quebradizo Pues que será una niña Pero en cambio Si se pone Brillante y fuerte Pues que será niño A mi se me cae el pelo Que eso da Da gusto Y la verdad es que Está Que en tres días Está lleno de mierda Más no poder Dices tú Que asco de pelo Dios mío Que asco Mira hago así Y yo creo que Se me cae el pelo ¿Veis? Lo que yo os digo Punto para la niña La otra es La forma de la barriga Dicen que si la barriga Es redonda Es una niña Y si la barriga Es en pico Es un niño La mía es redonda ¿Vale? Así que Punto para la niña De nuevo Pues bueno Yo creo que ya Ha respondido bastantes Yo creo que ya Hemos hecho bastantes test Y el punto Ya sabemos Quien se lo lleva ¿Vale? El punto se lo lleva La niña No nos podemos fiar De esto Nanay de la china Nanay de la china ¿Por qué? Porque no es algo científico No es algo demostrable Pero yo lo quiero demostrar Así que vamos a esperar A que nos digan El sexo del bebé Para desmentirlo O decir Ole Ole las pruebas Que nos lo han dicho Así que chicos Yo creo que voy a dejar El vídeo por aquí Si queréis que vuelva Hacer más vídeos así Hacérmelo saber Por los comentarios Apoyarlo con un grandísimo like Suscribiros Y todavía no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y ya me iréis comentando Niño o niña Adiós Unicron Zombie Apocalypse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!